¡Aplausos! Amén. Rubias de New York, fantasmas de percal, presten adhesión, se abierta un piano bar, será que nací en el sur, será que encendí la luz del amor. Yudas de New York, amantes de Gardel, suena un bar doña cerca del cabaret, será que nací en el sur, será que encendí la luz del amor. Los chicos tienen un lugar donde viven esas cosas que asombran, las chicas tienen un lugar donde ir a conversar. Usa tu rumbo, escoge tu distancia, plumas de odio, sonrisa de Sosa, coloca mi reacción, reloja tu piedad, la luz del amor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!